para recuperar y aquí está Reina Oribe Peralta se escapa bien el 10 se va a ir los altos se busca del primero se va a meter al área va a venir el primer tiro el toque que vino a gol ¡Gol! ¡De México señores! ¡Un contraataje mortal! ¡Un error por parte de los mediocampistas de Honduras! Oribe Peralta ¡Bocó! ¡1 a 0! ¡1 a 0! Extraordinaria jugada entre el cepillo Peralta y Giovanni Dos Santos desde la media cancha el Momo Bernal es ese que se tira se regala por completo con esa barrida y deja todo el espacio para que Giovanni llegue ¡Espérala! el arribo también de Oribe Peralta que va hacia el centro y así puede firmar el 1 por 0, Carlos Sí, la verdad que un contra golpe mortal un error de Honduras ocasionó el gol de México y se esperaba eso que en estos minutos los primeros 15-20 minutos México iba a ir con todo iba a esperar también un error de Honduras y lo consiguió ahora Honduras tiene que seguir trabajando y debe estar una goleada Allá está Corona solo 7 minutos en este primer tiempo 1 a 0 es el marcador lo que había recetado el doctor del fútbol goles en un partido como esto y algo que México no había encontrado en la eliminatoria aquí en su casa Luis Omar esos espacios que bueno por un error de Honduras se crearon apuntando y preparado está Valladares a Valladares lo veo como casi en el mismo medio del arco aquí está Cristian al arco y al cuerpo de Noel Valladares por el momento México controla dejando un Izaguirre mete pelota a la altura de la media luna el balón llegaba al área lo va a ir a buscar Costly lo puede bajar y tocar para la derecha era para el otro lado saca el disparo lo suelta Corona gol gool 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 Benstol Jan Patón Jan Patón Duras en dos partes la soltó el arquero pero fíjate rinde fruto la forma como le pone dos delanteros participan los dos en un adelante Carlos Costly la pelea la lucha después el disparo que forza a Corona a lanzarse y dejarla ahí y la forma como llega Benstol a empujarla acababa de ingresar minuto 18 ya igualó los cartones segunda parte la suelta Corona así y parece que va a buscar costly le ganó a Reyes costly le ganó a Diego senetre costialaria gol 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 de Honduras le está dando la vuelta al marcador el equipo catracho en la cancha del estadio azteca vamos otra vez se equivoca Diego Reyes pero lo que hace lo que hace Carlos Costly que lo explique Carlos Pavón honestamente Carlos ha peleado todos los balones en el área y los ha ganado prácticamente todos este no fue la excepción luchó hasta el final y logró el objetivo que es el gol que está poniendo a Honduras 2 a 1 había dicho Carlos Pavón en uno de los comentarios al previo donde no le gustaba que estaba solo Costly que iba a ser muy desgastante no iba a producir hoy aprovecha muy bien la compañía distrae marca juegan directamente contra un central no hay una accedencia no hay una cobertura aprovecha muy bien el error de Diego conduce conduce prepara apunta dispara cruzado a la izquierda de Corona en tres minutos le dio la vuelta a la tortilla se equivoca Diego Reyes se equivoca Corona en el primer gol mexicano se equivoca Diego Reyes en el segundo la apertura es por izquierda la devolución es de guardado en la pelota arriba fácil para el rechace de Maynard Figueroa que sin embargo lo hizo mal llegaba bien a la cita rechazó de mala forma y por arriba Oribe Peralta también el chícharo el cabezazo la pelota al travesaño palo cierro y todavía la pelota le va a quedar a Severo Mesa para un nuevo centro pero la pelota pasa queda cerca en la línea final alcanza a meter el servicio se le acabó la cancha a Gio dos Santos cuando parecía que México acariciaba soñaba tocaba la posibilidad del empate el travesaño profe le dijo que no sí pero qué bien cubre el chicharito llega acá con toda la ventaja aquí no cabecea por arriba no imposible para el arquero lo vencía Valladares y sí cerca del ángulo la pelota reventó en los 12 centímetros del poste y se salvó un duro suscribo con tu comentario creo que tienen que apoyar los 90 Álvarez pelota suelta adentro del área Roger saca el servicio se la perdió era de Jerry Benston Carlos y liquidaba el partido le ponía el clavo final en el ataúd al equipo mexicano increíble no puede fallar ese tipo de de bola la verdad era el 3 a 1 era para que Honduras terminara muy bien el partido y eso es lo que el futbolista hondureño tiene que estar concentrado para poder concretar muy bien esa jugada a ver antes de que sueltes el comentario y eso es lo que